Música ¿En qué fecha se va a dar esa pelea de Marrel con David Benavides? Octubre Octubre Música Aquí tenemos al manejador de David Benavides Y Así es, si pudieran pelear a tramitarnos, nosotros peleamos a tramitarnos Música 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 Heard a promotion, gave Canelo a big, big amount to fight with David Benavides And for some reason, he's hiding, can't find him, so Música 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 Música